Voy contigo a los dineros. Querida Yuri, buenas tardes. Creo que preferiría al cerrajero porque imagínate cruzar los arcos de seguridad en los aeropuertos. ¡Qué pesadilla! Te irían a ver al cuartito y entonces ahí te quedas. Y además, no sé si quiero tener un chip. Luego se le acaba la pila y luego cámbiatelo a ver. No está fácil. Bueno, pero a lo mejor va a ser una tendencia inevitable para nosotros los humanos, ¿eh? En fin, mientras, platícame lo que en el presente traemos en los dineros. Pues dolor en nuestros bolsillos, Yuri, por el regreso a clases. De acuerdo con un análisis que acabo de publicar hace unas horas, World Remit, ya tiene más de unas horas, una empresa que se dedica a las remesas, en México un 50% de las familias gastarán el 53% de su ingreso mensual en el regreso a clases. Ellos lo calcularon sacando el costo promedio del regreso a clases en México, que es 3,376 pesos por niño. Y dado que hay 1.6 niños por familia, yo quiero ver al niño .6, no, pero bueno, más allá de eso, pues calculan que serían 6,752 pesos. Sus cifras muestran que el 50% de los hogares en México tienen ingresos mensuales de 10,540 pesos. Así sacan la lógica de que es el 50%. Lo cierto es que aunque la metodología no es del todo perfecta, muestra las enormes diferencias con otros países. Por ejemplo, en Canadá le dedican el 11% de su ingreso mensual a los hogares ahí en promedio para el regreso a clases y en Estados Unidos nada más el 7%. Hay que decir que la educación canadiense es gratuita, pública y de la mejor del mundo. Pero bueno, en otros temas, el presidente anunció que solicitarán autorización para que la CFE Telecom, esta entidad de la empresa que ofrece electricidad, ahora va a ofrecer paquetes de telefonía celular. Bueno, pues dijo que ya tiene el permiso para hacerlo en las regiones más apartadas, pero ahora buscarán que también en otros mercados. Así lo dijo el presidente. Vamos a hacer la gestión para que nos permitan que las instituciones gubernamentales puedan tener ese servicio y luego que nos permitan competir con los privados en la Ciudad de México y en cualquier lugar. Pues muy probable que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, negaría la autorización, entre otras cosas, porque iría en contra del marco jurídico, además de que sería contrario a los intereses del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Y por cierto, el IFT le diría, oiga, presidente, pero antes, pues ya denos a los tres comisionados que faltan para tener el pleno. Por otro lado, nuevamente, esta semana se mantiene el cobro parcial al impuesto de gasolinas. Por litro de magna se estará pagando 25 centavos de impuesto, mientras que por litro de premium, la de bajo octanaje, que es en su mayoría de importación, el impuesto será de 86 centavos, un poco menos que lo que se cobró la semana pasada. El diésel se mantiene así, sin pagar impuestos, qué bueno, porque se utiliza para el transporte en general de personas y de mercancías. Hablando de ello, las importaciones de gasolina se dispararon en julio y crecieron 77%, esto de acuerdo a los datos de la balanza comercial del Inegi. Y es lo que hay en este viernes, mi querida Yuri. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Vete preparando para tu chip eventualmente. Eventualmente. Eventualmente, un día. Gracias. 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 Gracias.